¿Te muestro y te cuento cómo es la cárcel que construyó Najib Bukele? Bueno, ¡vamos! Pues resulta que el presidente de El Salvador inauguró hace unos días el centro de confinamiento de terrorismo que tendría capacidad para 40 mil pandilleros, quienes estarían incomunicados del mundo exterior. Esta cárcel es considerada la más grande de toda América. Autoridades aseguran que sería imposible que salga un reo del recinto, pues estará resguardada por 600 soldados y 250 policías. Además, tiene 23 hectáreas de construcción que equivale a 7 veces el Estadio Cuscatlán. Además, hay fábricas donde los reos trabajarán a diario en beneficio para la sociedad y así resarcir un poco el daño causado. Esta cárcel también cuenta con áreas de aislamiento, donde los reos muy muy malos no podrán ver la luz del sol por días o incluso semanas. Este centro se construyó en terrenos propiedad del Estado en el municipio de Tecoluca, en el central departamento de San Vicente, y funcionará alejado de las zonas urbanas. En el contexto del régimen de excepción, medida denominada por Bukele Guerra contra las Pandillas, se han detenido más de 62 mil 900 supuestos pandilleros. Dinos en los comentarios qué opinas sobre esta cárcel.